Antes de comenzar la homilía, quiero advertirles que este evangelio de hoy es una oportunidad para ver a Jesús como el machete afuera. Viene cortando parejo y, sobre todo, nadie es inmune a esta realidad. La ambición despedida, el carrerismo para escalar, aún muchas veces pisoteando a los demás. Jesús trae hoy la agenda que su Padre tiene para este mundo, el cual la ha cumplido. Él la ha cumplido porque se ha hecho el servidor de todos y el esclavo de todos. Y este pasaje de Marcos toca a todos los niveles, en la sociedad, en los países donde existen dictaduras y opresiones, en la sociedad en que vivimos, en la iglesia a la cual pertenecemos también toca esto de raíz muy dentro. El carrerismo, la ambición desmedida, el querer trepar. Todo esto, hoy el Señor pone las cosas en perspectiva para educarnos. O sea, que este pasaje relata el episodio que Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercan a Jesús pidiéndole sentarse a su derecha e izquierda en su gloria. Esta solicitud suscita una importante enseñanza de Jesús sobre el verdadero liderazgo y servicio, que ofrece valiosas lecciones al reflexionar sobre lo que he mencionado, el carrerismo y la avaricia humana. Este deseo revela ambición personal y la búsqueda de estatus, algo que es prevalente en estructuras de poder corruptas. Y en este día me recuerdo una frase que dijo el arzobispo de Miami, Monseñor Wensky, en una de las misas que estábamos todos los sacerdotes y dijo, decirle la verdad a los poderosos es un riesgo. Y hasta cierto punto todos atentamos tener un poquito de poder. Y por eso hay veces dicen, bueno, ¿quién eres tú para decirme qué hacer? Y hay veces retamos a Dios diciéndole, ¿quién es Dios para decirme cómo comportarme? Pues este deseo revela ambiciones personales. La verdadera grandeza la aclara hoy Jesús viene de la disposición a enfrentar dificultades por el bien de los demás. Eso es sacrificio. Han existido y existen hoy en día apóstoles, vean que va parejo dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía, dentro del pueblo de Dios y dentro de la sociedad. Han existido y existen hoy día apóstoles y discípulos que andan detrás de puestos y nombramientos por medio de la influencia, posicionándose con estrategias clandestinas para conseguir lo que por falta de servicio y entrega no se les da. No se les da porque no sirven más que a sus propios intereses. Vendiéndose al mejor postor, adulando a quienes pretenden influenciar para que les promuevan a la derecha o a la izquierda de Jesús. Hasta hoy sigue ese mal. Es bien conocido y sabido que andan muchos con ojos puestos en posiciones de prestigio o puestos más altos que les adulen y les den prestigio menospreciando la voluntad de Jesús de convertirse en algo que Jesús es, rescatista de lo caído y sanador de lo enfermo en medio de la comunidad perseguida y violentada por creer y poner sus esperanzas en Jesús y en su iglesia. Jesús llama a los apóstoles y discípulos a ser pastores en medio y no exterminando a sus ovejas. Jesús llama a los pastores a ir delante de las ovejas a expensas de perder la vida si es necesario. Delante de las ovejas para llevarlas a los pastos seguros, pastos que caminen en medio de ellas, pastores que caminen en medio de ellas para hacer sentir su calor y cercanía en el medio del camino lleno de lobos como lo vemos. Y necesita pastores detrás de las ovejas para adelantarlas y continuar adelante hacia los pastos que Jesús provee. El carrerismo y la ambición desmedida dentro del clero de la iglesia son preocupaciones genuinas que han sido abordadas tanto histórica como contemporáneamente. En todas partes se cuecen habas. Estos términos se refieren a la búsqueda de posiciones de poder y prestigio dentro de las estructuras eclesiásticas más por motivos personales que por el servicio desinteresado al pueblo de Dios. Y siempre habrá y hay alguno que su mirada está encumbrada en puestos donde puedan lucir su estatus y sus colores, desde donde puedan lucir palios alrededor de sus cuellos. La mirada de todo siervo y esclavo de Jesús debe estar puesta en Jesús mismo en su obrar y rescatar lo perdido, sanar lo enfermo, consolar al caído y agotado que ha sido víctima de la maldad del hombre contra el hombre. Por eso este episodio es muy hermoso sentirse de que Jesús le está a uno educando, no lo está regañando a uno. El episodio de este evangelio se sitúa después del tercer anuncio de la pasión. Imagínense, Jesús le ha dicho a sus discípulos que él va a ser entregado, va a ser azotado, va a ser crucificado, lo van a matar y va a resucitar. ¿Y qué es lo que vienen pensando los dos apóstoles? ¿Quién se sienta al lado derecha o a la izquierda? Intereses vanos personales. Por eso este episodio del evangelio, después de este anuncio y como ya había sucedido en los otros anuncios, la reacción de los discípulos no es positiva. Dos de sus discípulos se preocupaban más por los primeros puestos en el reino y los otros discípulos se indignaron. Señal de la dificultad de los discípulos de entrar en la perspectiva del destino doloroso del maestro y de comprender el misterio del reino. Los dos discípulos que hacen la petición, Santiago y Juan, son hermanos. Forman parte del primer grupo de compañeros de Jesús, que se les llama con el sobrenombre de Buanerges, hijos del trueno, imagínense. Eran por tanto de carácter algo impetuoso. Al pueblo hay que estar claro, nadie lo engaña. El sentido de los fieles inspirados por el espíritu de la verdad les capacita para ver entre luz y sombra quién es verdadero apóstol o discípulo y quién no es auténtico y quién es avaro y ambicioso. Se ve que los discípulos no han entendido nada de lo que Jesús estaba por hacer. Jesús se preparaba a la ignominia de la cruz y ellos todavía no lo habían entendido. El verdadero poder de Jesús no consiste en distribuir los puestos de honor, sino el de hacer que se participe en su trágico destino, caminar detrás de él, como le dijo un día Pedro. Y por supuesto, a los hambrientos del poder y prestigio no les interesa nada de este cuadro de sacrificio porque son triunfalistas, creen que no se van a morir. ¿Puede beber la copa que voy a beber? Les pregunta Jesús. ¿La copa que yo voy a beber? La beberán. El diálogo sobre la copa y el bautismo está en evidente paralelismo, pero no se entiende cómo los dos puedan beber el cáliz y ser bautizados si no es pensando en el martirio que sufrirán enseguida. Y todos los apóstoles fueron martirizados. A través de las dos imágenes, Jesús parece evocar, sin duda, su muerte violenta, que él presagia como una obligación absoluta de fidelidad hacia el Padre. Se tiene que ser fiel al Padre hasta la muerte. La reacción de los demás discípulos muestra que la ambición por el poder no era exclusiva de Santiago y Juan. Subraya la tendencia humana a competir por poder y reconocimiento, un comportamiento similar al que corrompe el liderazgo mundial. Los diez discípulos restantes claramente también comparten la misma ambición. Los discípulos aquí no tienen buena imagen y por esto deben ser propiamente auténticos. Los jefes de las naciones los dominan, dice Jesús. Y dice una frase que se la tira a todo el mundo. Dentro, fuera, en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Dice, no ha de ser así entre ustedes. No puede ser esto entre ustedes así. Se refiere a los dirigentes políticos de su tiempo, que en el fondo es el estilo de todos los tiempos como lo vemos hoy. Por el contrario, la comunidad de los discípulos debe ser dominada por el servicio. Esto está expresado con dos términos que indican graduación. Se habla de siervo, diácono, diaconía. Y se habla de esclavos, doulus. No se puede escoger a quien servir. En la agenda de Dios no podemos ser selectivos. Dice, se debe ser esclavo de todos, cambiando el esquema mundano en el cual nos encontramos. Encontramos el fundamento de la ley constitucional de la comunidad, siguiendo el estilo del maestro, dando como él la vida y no por pretensiones. El rescate o redención es difícil de interpretar, porque él vino a pagar el rescate por todos. Pero podemos entenderlo bien, considerando las palabras que Jesús pronuncia en la última cena. Pues todavía la vida de Jesús está bajo la luz del rescate, de la fidelidad hasta el fin, por la libertad de todos los seres humanos. Jesús hace esto. Comprendan esto. Jesús se priva de la libertad para dar libertad, para rescatar de la no libertad, de la esclavitud. El estatuto de la comunidad de los discípulos está caracterizado por el servicio, no por la ambición, por la vida dada y vinculada al rescate de los demás. Esa es nuestra función. ¿Acaso soy yo responsable de mi hermano? Sí, sos responsable, eres responsable de tu hermano. Santiago y Juan buscan posiciones de honor y poder junto a Jesús. Su petición revela un entendimiento erróneo del reino de Dios, al verlo en términos similares a los reinos terrenales, donde prevalecen el poder y el estatus. Seguir a Jesús significa estar dispuesto a enfrentar dificultades y sacrificios y no perseguir el prestigio. Jesús contrasta el modelo de liderazgo del mundo, basado en la autoridad y el dominio, con el liderazgo de su reino, fundamentado en el servicio y el sacrificio. Declara que el verdadero liderazgo consiste en ser siervo de todos y establece su propia vida como ejemplo, ya que él vino a servir y a dar su vida como rescate para muchos. ¿Por qué nuestros países no pueden cambiar de mentalidad y darse cuenta de que los fundamentos y lo básico para la vida es un derecho que tiene el ser humano? ¿Cómo puede pasar un desastre como en Cuba? Decir de que se fue la luz y que nadie hace nada. ¿Qué se hace con los que necesitan? Y en nuestros países, quien no está con ellos, desparrama. O sea, el deseo de Santiago de ocupar puestos prominentes refleja el carrerismo y la avaricia por el poder y la posición. Un fenómeno común en las estructuras sociales y laborales contemporáneas. Tal ambición, sin consideración, puede llevar a la competencia destructiva y a la desarmonía. Jesús redefine el éxito a establecer que no es lograr posiciones de poder y prestigio, sino vivir en servicio humilde a los demás. Una mala palabra en la sociedad, ser humilde. Porque se cree que es ser menos. Y cuando uno averigua y empieza a edificarse de lo que es la humildad, es ganancia, no es pérdida. Jesús redefine este éxito al establecer que no es lograr estas posiciones y prestigio. Este es un llamado a buscar el significado del valor personal, no en la acumulación de títulos y riquezas, sino en el impacto positivo en la vida de los demás. El liderazgo verdadero implica sacrificio. Jesús nos invita a abrazar una vida de servicio y entrega, dentro y fuera. Lo cual contrasta con el enfoque avaricioso que busca solo beneficios personales. Alentando una cultura de servicio en lugar de competencia, se crea un sistema donde la comunidad se ve fortalecida. Cuando no hay competencia y hay servicio, los países florecen. Cada miembro es valorado no por su posición o riqueza, sino por su dedicación al bienestar colectivo y de justicia. En el contexto del carrerismo y avaricia, este pasaje de marco nos desafía a cada uno de nosotros a adoptar actitudes de humildad y servicio, priorizando el bien común sobre la ambición personal y permitiendo que el amor y el servicio definan nuestras interacciones y liderazgo. Jesús redefine la grandeza y el liderazgo como servicio a los demás, en contraste con los líderes del mundo que dominan y ejercen autoridades de manera opresiva. Por eso Jesús modela el liderazgo a través del servicio y el sacrificio ofreciendo su vida como rescate para muchos, como lo he dicho anteriormente. En muchos sistemas corruptos que conocemos, los líderes buscan avanzar sus intereses personales, confiscando, arrebatando todo lo que no es suyo, en lugar de servir al bien común. Por esta razón hay muchos pueblos sumidos en la miseria, el hambre y el dolor. Esta ambición va en contra de los principios de liderazgo que Jesús enseña hoy a sus discípulos, a nosotros. Jesús enseña centrados, que nos centremos en el servicio del sacrificio. Jesús también desafía la noción de poder basada en la opresión y el control. El poder basado en la opresión y el control crea caos, desbarata vidas y aniquila vidas. Este modelo contrasta con los sistemas que explotan y marginan, ya que su sistema debilita y mata. ¿Qué hacemos frente a la corrupción? Este pasaje nos invita e invita a líderes y ciudadanos a abrazar la integridad y el servicio como los fundamentos del liderazgo justo. ¿Quién no quiere que lo respeten sus derechos? Pues si uno lo quiere y uno lo reclama, uno tiene que darlo también. Los líderes expectivos son aquellos que priorizan el bienestar de sus comunidades, por encima de ganancias y ambiciones personales. Jesús presenta un modelo transformador en el cual los líderes están llamados a ser humildes servidores. Mala palabra en la sociedad. En un contexto global de corrupción, seguir este ideal implica un compromiso radical de transformar estructuras que perpetúen la injusticia y la explotación. El Evangelio de Marcos hoy corta fino, reta las nociones tradicionales de poder y autoridad, especialmente en un mundo donde el liderazgo puede ser corrupto y desenfrenado. El mensaje de Jesús sobre el servicio humilde y el sacrificio ofrece una visión poderosísima, como debería ser el verdadero liderazgo. Uno que promueva la justicia, la paz y el bienestar para todos. Por eso Jesús hoy educa a sus discípulos y nos educa a cada uno de nosotros. Y recuerden, si somos unos de esos que no se nos puede decir la verdad, hay que correr el riesgo, vale la pena, porque decirle la verdad a los poderosos es un riesgo.